Volar, caer Y veras de ilusión Hoy no tengo nada Si no estás Mi corazón se apaga Isabel Si de vos tu Dios se enfandará No dejes que este amor muera así Lloraré Llorarás Sufrendo en soledad Tu vuelve mío Te arrepelís Isabel Buscar, sentir La gran pasión de amar Tratar de huir Ese tiempo que vendrá Escapando del pasado Tú y yo Siempre enamorado Isabel Hoy no tengo nada Si no estás Mi corazón se apaga Isabel Isabel Te llorarás Llorarás No te 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 llorarás Tu llorarás No te llorarás No te llorarás Pero, tu llorarás Ah Exchange